Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Este cerebro, si lo cortamos en varias regiones, tenemos aquí el cerebro. Por acá, este es el tallo encefálico conformado por un mesencefalo, una protuberancia, el bulborraquidio, la medula espinal. Hacia atrás de la protuberancia tenemos el famosísimo cerebelo, que es todo esto. Y por acá, tenemos hacia arriba el tálamo por acá y el hipotálamo por esta región. Todo esto es el hipotálamo. El hipotálamo tiene muchos núcleos y lo interesante es que se encarga también de muchas funciones biológicas. Por ejemplo, destacan todas las, por ejemplo, para el hambre. Son como las más viscerales que te imagines, como las más como de los animalitos, así como el hambre, el apetito sexual, el control hormonal. Y un montón de cosas más. El sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. También se encarga de regular el sueño. El ciclo circadiano. Y un montón de cosas más. Y ahora, lo interesante es que vamos a estudiar solamente una función de todas estas, que es las funciones o la regulación hormonal que tiene este hipotálamo. Este hipotálamo, hay diferentes núcleos que se encargan de esto. Uno de los... Va a tener varios. Está el arcuato, el preóptico. Son varios los que están regulando propiamente todo el sistema hormonal. Pero lo que voy a ver es que algunos de los núcleos encargados del sistema endócrino se encargan de regular hacia aquí abajo una cosa que se llama hipófisis. Esta hipófisis, la función que tiene eventualmente va a ser liberar algunas hormonas siempre y cuando, por ejemplo, supongamos que tienes sed, que tienes miedo, que tienes lo que tú quieras. Lo que hace el hipotálamo es estimular a la hipófisis y que la hipófisis libera hormonas. Entonces, date cuenta que de manera general tenemos un sistema que se conforma básicamente de tres estructuras. Hasta arriba tenemos propiamente al hipotálamo, abajo tenemos a la hipófisis y abajo tenemos a la glándula, ¿sale? La cual puede tener muchos nombres. Entonces, hipotálamo, hipófisis y glándula, ¿sale? Y la glándula propiamente va a tener la capacidad de liberar alguna hormona particular para poder ejercer las acciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo pongo esto como de color como azulito, cuando veas este término, hormona, como así la bolita así, el hipotálamo libera una hormona para estimular a la hipófisis. Así, la hipófisis libera otra hormona para estimular a la glándula. La glándula libera otra hormona para estimular a un tejido diana, algún objetivo que va a tener, ¿sale? El tejido, por lo general, va a liberar alguna acción biológica acción biológica que puede ser, por ejemplo, elevar el azúcar en sangre, elevar la presión, disminuir la osmolaridad, regular cualquier cosa. Y esta acción biológica, por lo general, ejerce un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y además sobre la hipófisis, ¿sale? Entonces, más o menos así funciona el eje. Es decir, siempre va a haber un hipotálamo que libera una hormona, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que tienes miedo. Hubo cualquier tipo de traumatismo. Digamos que hubo una fractura, hubo estrés psicológico crónico, hubo abuso físico, hubo cualquier tipo de estresor. Y el estrés, normalmente lo que genera es que en el hipotálamo se libera una hormona que se llama CRH o corticotropin releasing hormone o hormona liberada de corticotropinas, la cual se va a comunicar con la adenohipófisis y esta va a hacer que libere ACTH o la corticotropina o adenocorticotropina. Y esta, ahora sí, estimula que la glándula libere cortisol, que va a tener muchos efectos propiamente en el tejido, entre los cuales, por ejemplo, va a incrementar la liberación de azúcar, va a incrementar un montón de respuestas. Y el cortisol, a su vez, tanto indirecto como indirectamente, puede bloquear hacia arriba el eje por decir, ah, ya liberé cortisol. Entonces, más o menos así lo podemos hacer para cualquier otra hormona. De TRH, por ejemplo, la hormona liberada de hormonas tiroideas. Aquí sería, por ejemplo, TRH. Y liberaría TSH, que son la hormona estimulante de tiroides. Y la hormona efectora, por ejemplo, sería la T4 libre, la T3. Y estas ejercerían un efecto inhibitorio, a su vez, sobre estas dos de aquí arriba. ¿Ya te diste cuenta que básicamente todo tiene un mismo objetivo? Como tal, es decir, se inhibe hacia atrás o de manera retrógrada todas estas rutas para evitar que puedan tener los efectos. Hasta aquí, todo en orden. Y bueno, vamos a hablar de algunas generalidades del hipotálamo, es decir, de esta interacción y qué es lo que está pasando. Ahora, propiamente el hipotálamo, como podrás observar, tiene comunicación con la parte de enfrente del hipófisis y con la parte de atrás del hipófisis. Entonces, significa que funcionalmente, y también desde un punto de vista embriológico, la hipófisis tiene dos grandes divisiones. La parte de acá atrás le llamamos hipófisis posterior, mejor conocida como neurohipófisis. Se le llama así porque deriva del neuroectodermo, es decir, celularmente se parece mucho al tejido nervioso, o sea, porque proviene de ahí. Y la parte de enfrente, o sea, está acá, de aquí en adelante, o la pituitaria anterior, también lo conocemos como adenohipófisis. Le llamamos adenohipófisis porque adeno viene en el griego que significa glándula, eso significa que es un tejido que no se parece tan, no es derivado propiamente del neuroectodermo, sino que es propiamente del ectodermo, pero del gastrointestinal, puedes pensarlo así. Entonces, se parecen mucho a las glándulas de la boca y de todas estas regiones, ¿no? Entonces, libera otros tipos de sustancias. Entonces, ahora, quiero que te des cuenta que este eje, este eje que te platicaba, este Hichel, de tres puntos, hipotálamo, hipófisis, glándula y tejido, este aplica para la parte de enfrente, es decir, para la adenohipófisis. Por ejemplo, el núcleo del hipotálamo sería este de acá, que estaría liberando, por ejemplo, aquí en las vísceras, sería CRH, ¿no? Este es una hormona, entonces, por definición, recuerda, una hormona se libera por sangre. Este viaja por acá, ¿no? Por el sistema de la eminencia media, que es como el sistema portal, pues es sangre, al final del día, que viaja por acá, estimula la hipófisis para que la pituitaria anterior, ahora sí, empiece a liberar ACTH. Y la ACTH, por ejemplo, ahora sí, va a ir a la corteza glándula subparenal, para ahora sí, empezar a liberar cortisol. Esto es para la gran mayoría de las hormonas. Hay solamente dos hormonas que no se rigen por este principio, que están aquí atrás, y que se rigen en la pituitaria posterior. La única diferencia o excepción, o sea, son todas las que te imaginas, las que liberan GnRH, todas las sexuales, LLH, FSH, también la CTH, TSH, la MSH, todas las que veremos más a continuación, prácticamente todas menos dos que te voy a mencionar ahorita, que estas vienen propiamente desde la hipófisis posterior. Date cuenta que aquí pasa como una trampa a este sistema de varios relevos. Aquí lo que sucede es que llega algún impulso por acá, que, por ejemplo, puede ser osmolaridad, ahorita te lo voy platicando, puede ser osmolaridad, o puede ser, por ejemplo, durante el parto, o puede ser, por ejemplo, cuando un bebé está amamantando un seno para poder eyectar propiamente la leche materna. Entonces, por ejemplo, que puede ser alguno de estos dos estímulos, estimula el hipotálamo, y el hipotálamo tiene axones tan largos, porque son parte de la neurohipófisis, que se comunica hacia abajo, y hasta abajo empieza a liberar en sangre propiamente dos hormonas. Las únicas dos hormonas que se liberan por la neurohipófisis, que es importante que lo recuerdes, son tanto la oxitocina, que es producida por un núcleo propiamente del hipotálamo, conocido, bueno, ahorita te voy a decir cuál es, y otra que, en vez de ser por esto de las mamas, es por hiperosmolaridad, o sea, que estés deshidratado, o sea, que te falte agua, te falta diluyente, y esta es la famosa hormona antidiurética, o arginina vasopresina, que es lo mismo. Ahora, la relación entre estos núcleos está muy interesante, porque hay dos núcleos del hipotálamo, que producen las dos hormonas. Haz de cuenta, que la que se encarga de producir la hormona antidiurética, es una que se llama, supraóptico, y el otro es el paraventricular. Entonces, lo interesante, Ischel, es que, por lo general, ahí te va, y te lo voy a mencionar, no lo voy a anotar, pero quiero que lo pienses así, el paraventricular produce oxitocina, y el supraóptico produce hormona antidiurética. ¿Por qué te lo pongo así, pero no es absoluto? Porque normalmente, el supraóptico, produce 85% de la hormona antidiurética, y 15%, o sea, poquito, de la oxitocina. Y al revés, el paraventricular produce el 85% de la oxitocina, y el 15% de la hormona antidiurética. ¿Sale? Entonces, más o menos, esta es la secuencia que sigue. Te digo, todos siguen bajo el eje, o el famoso eje hipotálamo hipofisiario, aplica para la hipófisis anterior, no para la posterior, porque hay otros sistemas que se encaran de regular a estos de la hipófisis posterior. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, continuando. Entonces, básicamente, todo lo que estamos platicando ahorita, aplica para el sistema de la adeno hipófisis. O sea, que el famoso eje hipotálamo hipofisiario, aplica para la hipófisis. ¿Sale? La única función que tiene es la gran mayoría de las veces estimular a la hipófisis anterior. Hay una excepción a esta regla, que es la dopamina, que veremos más adelante, el cual la hipófisis anterior va a estimular una hormona para poder ahora sí liberarla en sangre, que llegue a alguna glándula, algún tejido glandular, y este posteriormente tenga un efecto biológico. Entonces, cada una de estas, de hecho, por lo general se estudian por separado, por lo mismo, porque es un sistema medio complejo, pero por lo general, pero no siempre es así. La hipotalámica estimula a la hipófisis anterior, y la hipófisis anterior estimula al órgano diana. El órgano diana estimula al tejido diana. Entonces, puede que haya algún tipo de, de este, de, de estímulo, por ejemplo, el hecho de estar vivos, o sea, el hecho de, de tener un gasto metabólico, de, pues, de existir, vaya, este, y por, por situaciones que no se comprenden del todo, ya el bebito desde, desde que está, desde el, inclusive en algunas, ya las etapas más avanzadas del feto, ya empezamos a producir esta cascada de eventos. Lo primerito que se produce, y Chell, por ejemplo, el, uno de los tantos ejes que hay, es el de TRH. Recordemos que TRH significa, hormona liberadora de tirotropina. Entonces, quiero que sepas para empezar esta carga, te voy a poner como la función biológica que va a tener. Esto va a ser como tal, incrementar la tasa metabólica. Entonces, incrementar la tasa metabólica, y como tal, poder generar más mitocondrias. Puedes pensarlo como, como esta, esta hormona que te va a ayudar. Todo este eje que vamos a ver, va a ser con el objetivo de poderle ayudar a todos sus tejidos, a incrementar su metabolismo. Es decir, para que un corazón lata más, para que un, para que un cerebro piense más rápido, para que un riñón pueda concentrar orina, para que un hígado pueda, pueda detoxificar cualquier cosa que hayas comido, ingerido, lo que sea. Pero bueno, sirve para incrementar el metabolismo, ¿no? Esa es una de las funciones biológicas que va a tener esto. Entonces, a lo que voy es que, normalmente, la TRH o, este, la hormona liberadora de hormonas tiroideas, o sea, que lo que va a hacer es que va a favorecer, eventualmente, cuando estimulemos a la hipófisis, porque esto lo que va a hacer es que va a estimular la hipófisis, unas cascadas de señalización que tienen que ver con proteínas, que veremos más adelante, lo que va a hacer, y la gran mayoría es GQ, no todas, pero la gran mayoría, lo que va a hacer es que va a liberar esta TCH. Esta TCH se libera desde la hipófisis anterior, acuérdate que todo es un sistema, acá tenemos, este, el hipotálamo por acá, acá vas a tener el infundíbulo, acá la hipófisis anterior, aquí no vamos a poner la hipófisis, entonces, haz de cuenta que te está diciendo aquí, este primer relevo, acuérdate que está por acá, esto sería, por ejemplo, el paso 1, un núcleo hipotalámico, no he dicho cuál es, pero es un núcleo hipotalámico, recuerda que esto posteriormente libera hormonas que van a ir hasta, hasta el sistema de la eminencia, o el sistema portal, ¿no? Y esto, por ejemplo, eventualmente va a estimular a los de la glándula pituitaria, que estos serían el 2, estos serían el 1, que es un tejido glandular de la adenohipófisis, la cual va a liberar otra hormona, que no va a viajar por sangre, hasta llegar a un tejido glandular, ¿no? Aquí va a estar la glándula que va a ser nuestro 3, la glándula que va a ser el target organ, que va a ser nuestro 3, y finalmente, este va a tener un efecto biológico, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues, por ejemplo, el 1 o el hipotálamo liberaría del TREH, el cual, al estimular el segundo, este, o las, este, o las glándulas, las células tirótropas, que son las de la adenohipófisis, va a empezar a liberar TSH, esta sube, se va a encargar de llegar hasta, este, al tejido tiroideo, y la glándula tiroides, que es la que está por acá, que tiene esta forma, así como un escudo, ¿no? Y este eventualmente va a hacer que liberemos la T4 y la T3, que tú ya sabes que, como dijimos, va a tener el objetivo de incrementar tu tasa metabólica, mayores mitocondias, y que realmente todos puedan, este, hacer su función biológica, ¿no? Entonces, no más como dato, hay algunas sustancias que pueden evitar que esto suceda, por ejemplo, la somatostatina, es un inhibidor de TSH, o sea que evitaría todo este eje, si tú le pones somatostatina a las hormonas, a las células tirotropas, que en la adenohipófisis liberan TSH, pues ya no haces todo este efecto biológico, y en cambio, si le pones TRH, que viene también desde el hipotálamo, este, para estimular estas células tirotropas, pues eventualmente liberas TSH, y esto se va a convertir en hormonas tiroideas. Ahora vámonos a la otra, al otro eje. Este otro eje también, como tal, este, te digo, luego veremos todos los núcleos, que se encaran de hacer todo esto, pero para que conozcas una, de manera resumida el eje, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay otro grupo de neuronas, que se encuentra propiamente en el hipotálamo, las cuales se van a encargar ahora sí, de liberar nuevamente nuestra CRH, o hormona liberadora de corticotropina, ¿no? o CRH, la cual desde el hipotálamo, desde el 1, va a llegar hasta el 2, o hacia la de una hipófisis, se va a lanzar por la eminencia media, por el sistema vascular portal, y va a llegar hasta la de una hipófisis, la cual, según un sistema que, otra vez, la gran mayoría está asociada, una cascada de señalización de GQ, lo liberamos gracias a Calcio, y un montón de mediadores así, y este como tal, puede ser entonces por el CRH. También otro, por ejemplo, es el BP, que lo veremos más adelante, pero bueno, por lo pronto, me gustaría que solamente lo asociéis con CRH, ¿no? o la hormona liberadora de corticotropinas. R es por releasing, todo lo que es que dice R, 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 es releasing, o liberadora en inglés, ¿sale? Y bueno, esta a su vez, lo que va a favorecer es que la CTH, estimula particularmente, o sea, si es de manera difusa, todas las capas de la corteza, de la glándula supranel, que son la glomerular, fascicular y reticular, pero tienen mayor efecto en la capa fasciculada, que es donde se libera propiamente el cortisol. Entonces, lo que va a hacer la CTH es estimular propiamente la corteza de la glándula supranel. Muy importante, la corteza. ¿Por qué no la médula? Porque recuerda, la médula, nada que ver, produce adrenalina, o sea, que es un sistema totalmente aparte. Entonces, ¿a qué me refiero con corteza? Acuérdate que la glándula supranel tiene esta forma, ¿no? Y la glándula supranel tiene una médula en el puro centro, que se encarga de liberar adrenalina, que es parte del sistema simpático. Y todo esto que está por acá, es la corteza, ¿sale? Y todo lo de la corteza, pues tiene acciones como tal, que son, por ejemplo, para producir aldosterona, cortisol, las hormonas sexuales. Ahorita particularmente te estoy diciendo que una de esas tres, que es la fasciculada, es la que se encarga propiamente de producir esto. Entonces, va la capa fasciculada, para empezar a liberar cortisol, el cortisol va a tener propiamente efectos biológicos. Ahora, ¿para qué sirve el cortisol? Es la famosa hormona del estrés. Va a tener muchísimas acciones, digo, ocuparemos una clase solamente para cortisol, pero para que te des una idea, es uno de los antiinflamatorios más potentes que tenemos. Por ejemplo, muchas de las reacciones de las enfermedades asociadas a hipersensibilidad, por ejemplo, el asma, la rinitis, se tratan con esteroides, o la piedra angular de esto, son los fármacos esteroideos, o derivados de este también. Es una hormona que favorece la gluconeogénesis, o sea, que libera mayor cantidad de glucosa, también favorece la lipólisis, también incrementa la lipólisis, o incrementa la liberación de ácidos grasos. También tiene un montón de acciones, también, por ejemplo, se encarga de carcomer huesos, es decir, ¿cómo se llama este proceso? Pero bueno, el caso es que empieza a liberar calcio, empieza a liberar fósforo, desde el hueso para empezar a liberarlo, por eso es que cantidades muy elevadas de cortisol, se pueden asociar a osteoporosis, entonces, por ejemplo, también por eso es de mucho cuidado, evitan como tal la cicatrización, porque evitan la antiinflamación, hace un montón de cosas, pero por lo general, quiero que lo haces como la hormona del estrés, es la hormona del estrés, se eleva en escenarios, por ejemplo, cuando hay traumatismos, cuando hay infección crónica, cuando hay muchos estados de enfermedades crónicas que se pueden asociar con esto. Ahora, hay otra, que es la GnRH, propiamente la GnRH empieza a tener su acción cíclica, mucho más importante, a partir de que tienes unos 14, 15 años de edad, vamos a ponerla aquí, que es más que nada como un reloj sexual, no es un reloj sexual, que es, por ejemplo, de que los niños ya empiezan a desarrollar vello púbico, que las elecciones, que ya empiezan a saber para qué es todo esto de las hormonas sexuales, y lo interesante, las mujeres empiezan a menstruar y tener su ciclo sexual femenino, entonces, a lo que voy es que, nuevamente, lo que hace la GnRH, y nadie sabe por qué pasa en este tiempo, pero pues aquí pasa, entonces, a lo que voy es que, la hipófisis empieza a liberar GnRH, que es, hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Por eso se llama GnRH, GnRH, CRH, hasta ahorita llevamos tres, la cual se encarga de estimular obviamente ahora, a la adenohipófisis, solamente que ahora, estas eran tirotropas, estas eran corticotrópicas, estas son, no me acuerdo cómo se llaman, pero son sexuales, entonces, estas se encargan propiamente de liberar FSH, LH, que son hormonas sexuales asociadas a, por ejemplo, en el óvulo, se van a encargar eventualmente de producir, en el ovario, por ejemplo, la FSH es mucho de, por ejemplo, estrógenos, pero por ejemplo, las capas de la teca, son los andrógenos, es decir, son hormonas sexuales al final del día, entonces, lo que van a hacer es que, en la adenohipófisis, estas hormonas sexuales, van a estimular las células sexuales, para que entonces, se empiecen a liberar, para que se vaya por sangre, hasta llegar al tejido diana, que en esta ocasión, son o los ovarios, o los testículos, esto como tal, va a empezar a favorecer, la liberación de estradiol, y de testosterona, ¿no? se recuerda que uno, se puede convertir en otro, por ejemplo, la testosterona, se puede convertir eventualmente, en estradiol, con una enzima, que se llama 5-alfa-reductasa, este, perdón, la aromatasa, disculpa, me confundí, con otra, con la de biotestosterona, pero esto se llama, aromatasa, ¿no? Entonces, para convertir, testosterona en estradiol, se llama, aromatasa, y ya, pues se desarrollan los caracteres, sexuales, por ejemplo, este tiene que ver, desde el hueso, el engrosamiento, la laringe, para que los hombres, tengan la voz, un poco más gruesa, el crecimiento de las mamas, y un sinfín de reacciones más, entonces, es el reloj biológico, y pues recuerda, que todo esto se rige, por un eje de retroalimentación negativa, la gran mayoría de las veces, otro ejemplo, son por ejemplo, también, cuando, pues un niño empieza a crecer, es decir, aquí en este caso, el objetivo como tal biológico, es el crecimiento, es el crecimiento, en esta ocasión, hay unas células, desde el hipotálamo, que empiezan a liberar, hormona liberadora, de hormona de crecimiento, o growth hormone, releasing hormone, en este caso, llamamos, corticotropin, releasing hormone, diotropin, releasing hormone, gonadotropin, releasing hormone, y aquí tenemos, growth hormone, releasing hormone, sé que es una medutra de lenguas, pero es para, liberar más hormonas, de crecimiento, lo interesante, es que hay una, sustancia, que lo puede antagonizar, que es la somatostatina, que digamos, como que evita todo este eje, y pues bueno, si te das cuenta, la somatostatina bloquea, pues todas esas cosas, que te permiten ser funcional, en la vida, no te permiten, tener metabolismo, y tampoco que crezcas en tamaño, entonces la somatostatina, es la hormona que para todo, detiene todo, para todo, es la hormona que se detiene, entonces, quiero que pienses, a partir de ahorita, que somatostatina, significa parar, somatostatina, parar somatostatina, parar somatostatina, parar, ¿sale? Entonces, la, la, la G, H, R, H, o la hormona liberadora de gonadotropinas, digo, de hormona de crecimiento, desde el hipotálamo, estimula, ahora sí, hacia abajo, a la adenipófisis, y esta adenipófisis, estimula unas células, que se llaman somatotropas, o que básicamente, pues son para eso, para, este, hormonas asociadas, al crecimiento, y haz de cuenta, que propiamente, tiene efectos, en los tejidos propiamente, o bien, es la parte más importante, es la parte más importante, la hormona de crecimiento, o la G, H, per se, no está activa, es decir, tiene que viajar hasta el hígado, para que sea transformada, en su acción, biológica, o la efectora más potente, que tenemos en el cuerpo, está, en el hígado, se convierte en IGF1, mejor conocido como, Insulin Like Growth Factor 1, o factor de crecimiento, parecido a la insulina, es decir, que, que químicamente, su estructura proteica, se parece mucho, a la, a la insulina, y es importante, porque la insulina, es un factor de crecimiento, lo voy a repetir, la insulina, es un factor de crecimiento, por ejemplo, sobre todo muscular, entonces, vamos a ponerlo por acá, Insulin, Like, bueno, está, no va por acá, Growth, Factor, One, también, otro nombre que tiene, que seguro lo vas a empezar a escuchar mucho, es la famosa, somatomedina C, que esta es la verdadera hormona de crecimiento, la somatomedina C, o la IGF1, ¿sale? Y esta, esta IGF1, ahora sí, va a tener muchos más efectos biológicos importantes, en todos los tejidos, más que, que la hormona de crecimiento, PERSE, ¿sale? Este, y pues bueno, hay algunos, es lo más importante en esta primera parte, y otra, ahora ahí te va, todas las, las hormonas que te he dicho, que te he dicho hasta ahorita, tienen el objetivo de estimular la hipófisis, estimular a la hipófisis, la única, que, en el hipotálamo, cuando se libera, que es la dopamina, que de hecho, tiene otro nombre también, en fisiología, le llamamos, PIF, prolactin inhibitory factor, o factor inhibidor de prolactina, factor inhibidor de prolactina, porque, la dopamina, una de las funciones biológicas que tiene, es inhibir a la prolactina, entonces, lo que hace, es que, a diferencia de todas las anteriores, esta bloquea, la liberación, de prolactina, por ejemplo, ya te imaginarás, los efectos de algunos antipsicóticos, algunos antipsicóticos, por ejemplo, lo que hacen, es que bloquean receptores de dopamina, o sea, que evitan la acción de esto, y empiezan a liberar, demasiada prolactina, que sabemos, que se puede asociar con el, la producción de más leche, puede tener este, por ejemplo, ginecomás, inclusive en algunos pacientes, como efecto secundario, algunos antipsicóticos, o bloqueadores dopaminérgicos, entonces, date cuenta de esto, y Che, que, básicamente, bloqueas este eje, cuando normalmente pasa lo opuesto, entonces, esto, en la mama, lo que hace, es que favorece, la producción de leche, sale, la función normal de la prolactina, es la producción de leche, pero, pero pone que siempre estamos apagados, siempre está apagado, a menos, que, este, haya, hay un estímulo, pues, de la mamá, que luego veremos en otra ocasión, pero básicamente, esa es la, la situación, ahora, por aquí, puedes empezar a relacionar, una situación muy importante, si tú cortas el tallo, si tú cortas el infundíbulo, cortamos acá, la única hormona, que se elevaría, sería, la prolactina, ay, perdón, sería la prolactina en sangre, porque, es la única, que siempre está siendo inhibida, a tú, cortar el infundíbulo, por ejemplo, por un traumatismo, canencefálico severo, o algo parecido, lo que pasaría, es que, le quitas este, esta inhibición, este freno, y empiezas a producir, mucha prolactina, entonces, este, eso es lo interesante, y pues bueno, ese es un, básicamente, un resumen, de qué es lo que incluye, el eje hipotálamo hipoficiario, este, vamos a ver, si hay algunas fotos extras, por acá, entonces, propiamente, eso fue, el eje hipotálamo hipoficiario, todo lo que lo regula, y recordemos, que hay muchas funciones, este, obviamente, para cada eje, se tiene que estudiar individualmente, sin embargo, es una introducción global, al tema. Recuerda que a través, de la página web, www.pabelpichardo.com, diagonal shop, puedes adquirir, las prendas exclusivas, de nuestra comunidad, y con esto, apoyar a una fundación, de niños con cáncer, gracias por tu preferencia.